Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Durante este fin de semana han pasado cosas muy importantes, un montón de cosas Y voy a intentar resumirlas en el vídeo de hoy También dejo para mañana una sorpresita Hoy vamos a centrarnos en lo más importante Este fin de semana ha habido Magic Pro League, la liga profesional de Magic Pero eso no ha sido lo más importante Lo más importante es que el día antes, el viernes o el jueves, no sé exactamente cuál de los dos días fue exactamente ahora mismo Anunciaron el fin de la Magic Pro League Genial, justo antes de un fin de semana de Magic Pro League A lo mejor vosotros ni siquiera sabéis lo que es la Magic Pro League Y esa es posiblemente la razón de que la vayan a cancelar, de que la vayan a cerrar Han dicho que esta liga, la de este año, la van a terminar Y que la del año que viene se va a hacer, la de la temporada 2021-2022 Pero que a partir de ahí se acabó este formato Creo que lo que ha ocurrido es básicamente que Magic Arena O Magic, digamos Magic, con su programa digital de Magic Arena Ha intentado meter el piececito en el tema del mundo de los eSports Y ha fracasado estrepitosamente Realmente esta liga de Magic Profesional consta de unos 70 jugadores Distribuidos en dos ligas La Magic Pro League propiamente dicha Que tiene 20 y pocos jugadores, que son los mejores, digamos Y luego, digamos, una segunda división llamada Rivals League Con otros 50 jugadores más aproximadamente Total, que suman unos 75 jugadores en total Que digamos que tienen un contrato para jugar esta liga Disputada, pues se juega más o menos un fin de semana al mes aproximadamente Y bueno, pues otorga grandes premios monetarios Aparte de que estos jugadores pues tienen contratos específicos Con sueldos Aunque los detalles de todo esto son totalmente desconocidos No lo sabemos con exactitud Pero bueno, se da por hecho que reciben Digamos un sueldo Premios por participar en la Magic Pro League, etcétera, etcétera Y bueno, pues la razón es que ha sido bastante fracaso En el sentido de que Magic Bueno, Wizards of the Coast, que es la dueña de Magic Había pensado que esto iba a ser, pues eso Un eSport, como lo puede ser League of Legends O algún juego de este estilo Que la gente iba a ver con mucho interés Que la gente iba a seguir semana a semana O mes a mes cuando se disputasen Y la realidad ha sido que, digamos que El seguimiento de la Magic Pro League y de la Rivals League Durante estos fines de semana Ha sido realmente bastante reducido Con muy poco impacto Y yo creo que, aunque hubiesen tenido muchos espectadores El problema es que el formato no funcionaba Los jugadores de la propia liga lo decían Lo decían en Twitter Ponían que no estaban contentos No disfrutaban de cómo estaba organizado el sistema El coverage era muy malo A todo esto se suma el tema de la pandemia Lógicamente No poder hacerlo presencialmente Y todos los problemas que conlleva El tema de no poder juntarse Ha provocado que quizás no funcione Todo lo bien que ellos tenían planeado en un principio Pero aún así Se supone que deberían tener medios Si estás poniendo millones de dólares en la mesa Deberías tener medios para hacer una retransmisión de calidad Ahora os explico Los jugadores lo que hacían era Compartir su pantalla La de su PC La compartían a través de Discord Y entonces Wizards capturaba esa imagen de Discord Y la ponía en Twitch En los directos para cubrir el evento Y era muy cutre Porque a través de Discord Se pierde un montón de calidad de imagen Se veían fatal las pantallas de los jugadores Casi ni se distinguían los textos de las cartas En muchas ocasiones Y como Magic Arena Es un programa que está a medias Ni siquiera tiene un modo espectador La retransmisión no se podía hacer a través del propio programa Es decir Que tú pudieses entrar a la partida a verla Por ejemplo Desde el propio Magic Arena Y eso es lo que hacía que la retransmisión fuese de una baja calidad Los comentaristas yo creo que lo han hecho bastante bien Que se han esforzado Pero ya digo Al final No ha cuajado No ha funcionado nada Y han llegado al anuncio del fin Del Magic Profesional Tal y como lo hemos conocido Ojo Solamente han sido dos añitos Lo que llevamos de Magic Arena Que anunciaron el tema de E-Sports Vamos a comernos el mundo Nos hemos comido los mocos totalmente Entonces ya digo El anuncio fue Ah mira, aquí tenemos el día Fue el 13 de mayo El pasado 13 de mayo Hicieron un anuncio oficial No sé por qué no lo he mirado antes Y bueno Básicamente dicen E-Sports Transiciones Y volviendo al Gathering Volviendo al encuentro En la palabra Magic the Gathering Magic el encuentro Siempre ha estado el tema este De unirte De juntarte con tus amigos En un sitio Jugar Y disfrutar en grupo Cosa que lógicamente La pandemia Además lo ponen ellos aquí mismo Post-Covid Future Dicen bueno En un futuro post-Covid Que tendremos que volver a juntarnos otra vez En algún momento del futuro Y bueno Básicamente en este artículo Que lo podéis buscar Por cierto La página web oficial De Magic Se llama Magic.gg Magic.gg De acuerdo Por si queréis entrar en esta página Está la información de la Liga Profesional De los torneos Estos artículos de noticias Que han posteado recientemente Y tal Y bueno Básicamente Resumiendo un poco lo que viene Dicen Back to the Gathering Básicamente Lo que vienen a decir En este artículo Es que Se van a cargar El juego profesional De la Magic Pro League Que ya digo Va a durar dos o tres años Al final Entre lo que ha durado este año Y lo que queda del siguiente Al final son dos o tres años Lo que dura este sistema Y básicamente Lo que vienen a decir Es que no van a seguir Manteniendo jugadores Simplemente para que jueguen A Magic Competitivamente O sea Es decir Que no va a ser posible Digamos Ser un jugador profesional De Magic De una forma constante Ni vas a tener Cubiertas las espaldas Muchos de estos jugadores Lógicamente Estos 70 jugadores Pues de lo que se quejan Es de eso Dicen Bueno Cuando se acabe esto Pues yo no podré Dedicar mi vida entera A jugar a Magic Porque tendré que trabajar Tendré que tal Pero en el fondo En el fondo Esto solamente perjudica A esos 70 jugadores Que están bajo contrato Con Wizards of the Coast Ahora mismo Porque a los restos De millones de jugadores Nos va a beneficiar Lógicamente Porque ese dinero Que se estaba destinando A esos 70 jugadores Se destinará Al resto De jugadores Y lo que dicen Básicamente Es que volveremos Al formato De Magic Competitivo O sea Es decir Es que esto es muy importante El Magic Profesional o competitivo No va a desaparecer Solamente vamos a volver A lo que había antes Básicamente Nos vienen a decir Que volveremos A la estructura Competitiva Antigua Dice que lo actual Va a seguir existiendo Es decir Los clasificadores Estos de Magic Arena Los Mythic Championship Que eso va a seguir existiendo Como ha existido siempre Y de hecho Lo que dicen Es que van a incrementar La cantidad de premios De estos torneos ¿Vale? Comparados por ejemplo Con el Strixhaven Championship Que pudimos disfrutar El mes pasado Vamos a ver Qué más comentan por aquí Así que os puedo decir Bueno A ver si irá habiendo mundiales Etcétera Pero como digo Lo importante Es que vamos a volver A los formatos antiguos De PTQs ¿Qué son los PTQs? Pro Tour Qualifiers Los clasificatorios de Pro Tours Que se celebran en tiendas De todo el mundo Y que te permiten clasificarte A un Pro Tour Bueno Pro Tour Que ahora los llaman Pues Strixhaven Championship O Caldain Championship O el nombre de la colección Que corresponda Championship Ya sabéis que han cambiado La denominación De estos torneos En los últimos años Eran de toda la vida Siempre Pro Tour Yo prefiero la palabra La expresión Pro Tour Para referirnos a ellos Luego lo cambiaron A Mythic Championship Durante un par de años De estos dos años Que lleva Magic Arena Básicamente Y ya recientemente Dejaron de lado La denominación Mythic Championship Y los han empezado a llamar Como la colección Que acaba de salir La última colección Era Strixhaven Por tanto El Strixhaven Championship Fue el último torneo Importante y profesional Que tuvimos Bueno Premios de 450.000 dólares En cada uno de estos eventos Dice a lo largo de 3 eventos Bueno Eso ya veremos Aunque no han dado Más detalles Lo que digo Volveremos a los PTQs Que son Pro Tours Qualifiers Es decir Clasificatorios de Pro Tours O bueno Clasificatorios del Championship Que sea Volveremos a esos Pro Tour Como digo Seguirán existiendo Si es que nunca han dejado de existir Strixhaven Championship Caldain Championship Mythic Championship Los llamen como los llamen El problema de Magic Arena Estos últimos 2 o 3 años Desde que salió Magic Arena Es que han querido Realizarlo todo Todo lo que han hecho Ha salido mal Resumiendo es eso O sea Decidme que ha salido bien O sea No puede haber salido bien Si cada 2 años O cada año Están cambiando Todo el sistema competitivo Es muy complicado Seguir como funciona Magic Competitivo Hoy en día Porque básicamente Primero Porque es complejo ¿Vale? Eso siempre ha sido complejo Pero el problema Es que como lo cambian Todos los años Todo Pues nos volvemos locos O sea Lo cambiaron Cuando salió Magic Arena Hace 2 años y medio Lo cambiaron Al cabo de un año O un año y medio Todo el sistema competitivo Y hoy lo vuelven a cambiar Entonces llevamos 3 cambios De todo el sistema competitivo En estos 3 años Digamos Más o menos Aproximadamente Generalizando Y volveremos A los GPs Los Grand Prix Los Grand Prix Que antes de la pandemia Pues también recibieron Un nuevo Un nuevo nombre Y se celebraba Una especie de semana Que incluía Pro Tour Más GP Bueno Dependiendo de 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 Que torneo fuese Algunos son solamente GP Bueno El caso es que al final Básicamente este artículo Aunque no dan detalles Tendremos que esperar un tiempo Volveremos A esto Volveremos a los GPs A los Pro Tours A los PTQs A jugar delante de nuestros amigos Y parece que Yo lo que entiendo De este artículo realmente Es que Como que abandran un poco El mundo del eSport Básicamente Dicen Básicamente Yo aquí lo que entiendo Es que Magic Arena Va a seguir existiendo Magic Online Va a seguir existiendo Que es la plataforma antigua de Magic Que todavía funciona La Magic Digital Antigua Magic Online Y a través de Magic Arena Y de Magic Online Vas a poder seguir jugando Clasificatorios Para el Pro Tour ¿Vale? Es decir Eso no va a cambiar Lo que van a quitar Es lo que es el concepto ESport De Magic Arena Es decir El concepto Magic Pro League El concepto Rivals League No vamos a tener jugadores a sueldo No vamos a tener jugadores a sueldo jugando una liga Porque hemos visto que no funciona Y la mayoría de torneos importantes Se van a disputar presencialmente Como se ha hecho toda la vida Porque Magic es un juego de mesa Y los juegos de mesa Quieras que no Funcionan mucho mejor en una mesa Que en un entorno digital Porque no se da la misma sensación Es un juego de mesa Un juego de rol Como queréis llamar Magic ¿Vale? Lo que vosotros entendéis Que es Magic para vosotros Pero es un juego Que tienes que tener las cartas en las manos Tienes que tener a los amigos cerca Y tienes que tenerlo Una mesa sobre la que jugar Y que digitalmente Se pierde parte de esa experiencia Y han visto que competitivamente hablando No ha funcionado Yo entiendo Ya digo Es que este artículo Es el típico artículo Que llevan dos o tres años lanzando En el cual No dicen nada Dicen sí Se va a acabar esto Y bueno Transición Volveremos al gathering ¿Vale? Pero dime que eran Y ese es el gathering para ti Sí, bueno GPS y Pro Tools Como antes ¿Vale? Pues Pero sin detalles ¿No? O sea Dicen ahí cositas Pero sin detallar demasiado ¿No? Volveremos a esto Y volveremos a esto Eso es un poco la idea Que nos dan Bueno Vamos a Una vez que os he dicho Que es lo que Que es lo que pasa Con el tema de la Magic Pro League Que lo van a cerrar básicamente 70 jugadores se van Despedidos Digamos A la calle Porque tenían contratos Aunque bueno Eso será el año que viene Cuando se acabe la Magic Pro League O sea Esta liga se va a concluir Que ya está al final Ya está finalizando Y el año que viene La del 2021-2022 Se va a disputar también Me imagino que ellos La cancelarían ya Pero no pueden Porque tendrán contratos Con estos jugadores Básicamente lo que hacen Es despedir a estos 70 jugadores Aproximadamente Se van a la calle Entre comillas Porque bueno Tienen un contrato Y eso no son Trabajadores de la empresa Realmente Pero bueno Para que nos entendamos Podríamos decirlo De esa manera Y bueno Volveremos al formato De Magic de toda la vida Y Magic Arena Y Magic Online Pues van a quedar Simplemente como apoyo A lo que es el Magic físico Que es el más importante Y supongo que te podrás Seguir clasificando A Pro Tour A través de Magic Arena Y de Magic Online Como ha sido siempre Eso no creo que lo vayan a cambiar Ya digo Lo único que van a hacer Es cargarse esa liga Que no ha funcionado Y el Magic eSport Como eSport Me da la sensación De que lo abandonan A pesar de que El artículo Empiece diciendo La palabra eSports ESports Pero menos Bueno pues este fin de semana Se ha disputado Magic Pro League ¿Vale? Bueno Lo llaman League Weekend El fin de semana En el cual se disputa La Magic Pro League Y la Rivals League Aunque muchas veces Diga Magic Pro League Me refiero a las dos ¿Vale? Magic Pro League La MPL Y Rivals League ¿Vale? Aquí tenemos Ya digo Entráis en magic.gg Y podéis encontrar Toda la información De esta Magic Pro League Como podéis ver aquí La MPL Magic Pro League Y la Magic Rivals League Que es como la segunda división Con el resto de jugadores Que aspiran a subir Hasta la Magic Pro League ¿No? Bueno pues aquí vais a poder Encontrar todos los mazos Todos los decklists De estándar Y de histórico Porque el fin de semana Se disputa en dos formatos Estándar e histórico Y tanto de la Magic Pro League Como de la Rivals League ¿No? Bueno mira Aquí tenemos por cierto Una cosa Jornada número 1 Jornada número 2 3 4 5 Era la sexta jornada De liga Y queda una única jornada más La séptima jornada Que mira Aquí lo tenemos La fecha es entre el 3 Y el 4 de julio Así que anotadlo En vuestras agendas Después de esto Ya saltaremos A la parte final De la temporada Y ya no La liga se acaba El 3-4 de julio Y ya iremos a los mundiales Que son Creo que son Entre el 7 y el 10 de octubre Si no recuerdo mal La fecha exacta Son Entre la primera y la segunda Semana de octubre 7 y 10 de octubre Aproximadamente Es el mundial Y los mejores jugadores De la Magic Pro League Y de la Rivals League Pues podrán disputar Ese mundial Del cual ya hablaremos Más adelante Aunque ya se sabe Toda la información Bueno quería mostraros El overview La información más importante La Magic Pro League El standard metagame Para que veáis Cómo está el metajuego ¿Qué mazos se están jugando En esta Magic Pro League? Ya digo Podéis ir a la página web Y encontraréis todos los mazos De todos los jugadores Son La Magic Pro League Son 20 y pocos jugadores De hecho podríamos contarlos Son 5 y 4 9, 12 14, 15 Y 5, 20 Son 20 20 jugadores exactamente Pensaba que eran 22 o 24 Bueno 20 jugadores El mazo más jugado De standard En la Magic Pro League Ha sido la Sultai Ultimatum Luego tenemos IZ Midrange La IZ Midrange Es la IZ de dragones Todos los mazos Que tenéis aquí delante Todos estos Los he traído al canal En las últimas semanas Así que podéis ir a mi canal De YouTube Y podéis buscar ahí Las últimas semanas Y vais a encontrar Un vídeo de Sultai Bueno La verdad es que No he jugado Sultai Ultimatum Lo cierto es que He jugado una Sultai De control Pero sin los Ultimatum Lo que pasa es que Es exactamente igual En general Salvo que Sin los Ultimatums en sí Mira pues La versión de Ultimatum No la he traído al canal A ver si la traigo pronto Esperamos He traído otra versión Que es muy similar IZ Midrange También lo mismo O sea la IZ de dragones Y Sky Cycling De hecho hace un poquito Traje el mazo de ciclar Yo jugué una versión YS Sky Tricolor Roja, azul, blanca Es lo que significa YS Sky Por cierto IZ por cierto Significa rojo, azul Sultai significa azul, verde, negro Tengo un vídeo Muy bueno en YouTube Que lo podéis buscar Por la misma biblioteca Colores En YouTube Y os saldrá un vídeo En el que explico Todos los significados Y todas las combinaciones De colores Y los colores amigos Colores enemigos Todo lo que es eso Por si lo queréis buscar Bueno pues YS Sky Bueno el mazo de ciclo Tres representantes Gurul de aventuras Y luego ya pues una copia De cada uno De mazo de bribones Lo mismo también lo traje La semana pasada al canal Bueno Destrucción presagiada Este es el mazo De cuatro colores De destrucción presagiada Hace más tiempo Que no lo traigo aquí al canal Hace meses Pero bueno No cambia mucho La esencia del mazo Mono red Mono white El mazo mono rojo El mazo mono blanco Agresivo La naya de aventuras Naya de aventuras en particular Tampoco la he traído Al final no he traído todos La naya de aventuras La tenía planteada Para estos días A ver si os la subo Y dos sacrifice Que sí que la traje hace poquito Y luego en cuanto a histórico Aquí en histórico Hay un problemón Tenemos Esto es una imagen Estaba intentando Clicar el texto Y es una imagen Es una foto En histórico Tenemos un problema Sacaron hace muy poquito El archivo místico De Strixhaven Que es exclusivo Para Magic Arena Para histórico Y yo dije Madre mía El archivo místico Está rotísimo ¿Cómo podéis sacar cartas Como por ejemplo Han sacado cartas Como el anhelo de la mente O cartas así De tormenta Muy poderosas Como el poder de Mythics Y cosas así Pues resulta que al final La carta más rota Del archivo místico Era esta Tainted pact El pacto corrompido El pacto corrompido Ya traje mazo Por cierto Hace dos o tres semanas Traje aquí al canal Un mazo Con pacto corrompido Y es el combo Entre pacto corrompido Y oráculo de tasa Bueno pues teníamos Siete mazos Con ese combo Es un mazo de control ¿Vale? Dimir pact Es un mazo dimir Es decir azul negro De pacto corrompido Que es un mazo de control Pero con un pequeño combo incorporado Y es un combo De solo dos cartas Si juntas estas dos cartas Ganas automáticamente La partida Pues resulta que había Siete versiones dimir Y otras tres versiones más También Grixis Es decir azul rojas negras Vamos Con un color extra O sea El 50% del metajuego Diez mazos Eran los mazos de pacto Esto tiene muy mala pinta Deberían Están Bueno hay rumores Se rumorea Se pide Se insiste Mucha gente de la comunidad Lo está pidiendo Que se prohíba El pacto corrompido Porque es una carta Que es demasiado Demasiado poderosa Es un combo de dos cartas Que gana automáticamente La partida Buscad el vídeo Que os digo en youtube Para que veis como gana Y de hecho creo que jugué Tres partidas o cuatro Y creo que gané todas Pero todas en plan de pariza O sea decir Venga pim pam pim pam ¿Qué ocurre? Dos semanas o tres después De haber jugado yo ese vídeo De haber jugado ese mazo En ese vídeo Resulta que sí Que al final Era tan bueno Como nos parecía en su momento Que los pros se han dado cuenta Y todos lo estaban jugando Luego había seis mazos Jeskai de control Que también lo he traído Hace poquito al canal Aquí lo mismo Todos los mazos que veis aquí Los he traído al canal Recientemente Excepto bueno El mazo de pacto Con rojo No lo he traído Traje la versión Dimir La versión azul negra Pero bueno Es lo mismo básicamente La versión Bueno el mazo Y Zed Fenix Que había tres copias Y Bank Midrange A mí da mucha pena Que los jugadores profesionales No se arriesgan en nada ¿Dónde están aquí? Por ejemplo Hay muchísimos Pero muchísimos Mazos en histórico ¿Por qué no hay ni un solo mazo De Tormenta? Por ejemplo Con Anhelo de la Mente O con lo que sea ¿Por qué no hay ni un solo mazo De Elfos? O de Trasgos? O una Azorius Auras O Warthog Auras O sea es decir En histórico yo veo Jugando Magic Arena Docenas de mazos buenos Pero buenos Muchos de ellos Buenos buenos Que son capaces de ganar A cualquiera de los que tienes aquí delante Y en cambio los pros Van siempre a lo seguro Estoy muy decepcionado con esto Y en Standard En Standard pasa más o menos lo mismo Sí que hay un poquito más de variedad Pero no hay nada Nada Cero mazos originales O sea original Original Cero mazos Son todos mazos del metajuego Que ya conocemos Y en histórico En histórico Con todas las opciones que hay Hay cinco mazos distintos Bueno cinco Dos de ellos son el mismo Griggs is Pact Y Dimir Pact Son el mismo mazo Básicamente O sea son cuatro tipos de mazos realmente Los que hay aquí Pudiendo haber cientos de mazos distintos En histórico Es que hay de todo Una pena Me decepciona bastante Y por cierto Si vamos a la Magic Rivals League Que es la segunda división Digamos para entendernos Aquí son unos 54 jugadores Puede ser aproximadamente A ver lo voy a contar 21, 27, 31, 34, 35 Son 40 jugadores Hay menos que antes Ah no Es que aquí puede que ocurra lo siguiente Yo antes cuando os he dicho que eran 20 Y aquí 40 Es que a lo mejor no salen todos los listados de mazos Puede que falte alguno No sé No sé si puede ser eso Bueno no sé Pensaba que eran más jugadores O quizás por algún motivo esta semana Ha habido menos jugadores No estoy seguro No sé exactamente Bueno ¿Qué pasó en la Rivals League? Más o menos lo mismo que en la Magic Pro League Sultai Ultimatum El mazo más jugado Los mazos de ciclo también muy fuertes Los mazos Iced de dragones también fuertes Un mazo que me gusta muchísimo Mono Red Grull Aventuras Bueno como podéis ver Muy parecido Muy parecido realmente Mira aquí hay una Sultai Control Esta Sultai Control Es la que os traje de la semana pasada al canal Que es muy parecida A la Sultai Ultimatum Ah no miento Esta Sultai Control en particular No es como la que os traje yo la semana pasada Sino que es la de Nido de Titanes Mira sí que había un jugador que se arriesgó con un mazo original El mazo de Nido de Titanes Que os lo tengo que traer Este mazo no lo he subido todavía al canal Lo tengo pendiente Pero tengo un listado preparadillo para traeroslo De hecho El de este jugador en particular además Y luego en histórico Mira En histórico en la Rivals League También que hay muchos más jugadores Pero sí que hubo un poquito más de variedad Sin embargo Volvemos a lo mismo 12 Grixis Y 9 Dimir Pact O sea es decir 21 mazos O sea Más del 50% De los mazos de histórico Eran mazos de pactos corrompidos Si Si a que Están súper presentes Le sumamos que además Tienen unos win rates muy altos Y que prácticamente no dejan hacer nada al rival Porque son mazos de control muy consistentes Que tienen una win condition automática Son muy injustos Empieza a oler un poquito A prohibición Del pacto corrompido Del Tainted Pact Veremos que ocurre Y es que hay control También aquí es el tercer mazo O segundo mazo más jugado Casi igual que en la Magic Pro League Los mazos de bribones Ya lo sabéis Lo he dicho muchas veces ¿Qué mazo de estándar Me haría yo ahora mismo? Pues yo ahora mismo Teniendo en cuenta Que estándar Rota en septiembre Y muchas de las colecciones Muchas de las cartas Van a dejar de ser legales En estándar Yo he dicho Bueno si quieres un mazo de estándar Ahora Móntate bribones Porque en histórico Funcionan bien Míralo pues aquí están Adelante con ellos Izzet Fenix Izzet Spells Que es un mazo curioso A lo mejor lo traigo aquí al canal Este sí que es Mira Pero es que se arriesgan Muy poquitos jugadores Este jugador se arriesgó Jundarkhanist Jundsacrifice Mazos que hemos traído aquí al canal Muchas veces Selesina Company También trajimos hace poco Y Temur Aventuras de histórico Que es un mazo La versión de histórico No la he traído nunca al canal Y la tengo que traer Y bueno No hemos terminado Porque os tengo que contar Una cosilla más Este fin de semana pasado Se disputó El Qualifier Weekend Es decir El fin de semana Clasificatorio Para esos Pro Tour De los que os hablaba antes El Strixhaven Championship Bueno pues para el siguiente Championship Que no sé cómo se llama No sé si se sabe Bueno el caso es que Durante el fin de semana Son dos días Yo también estaba clasificado Bueno tienes que clasificarte Para jugar este clasificatorio Tienes que haber hecho Mítico En Magic Arena Y haber quedado entre los 1200 mejores jugadores de Mítico Ya sea en construido O en limitado El mes pasado Yo quedé Top 1200 en Mítico En construido Y entonces me clasifiqué Para este clasificatorio El Qualifier Weekend El fin de semana clasificatorio Bueno pues el primer día Yo hice 6-3 Hice 6 victorias Hacían falta 7 Para pasar al segundo día Así que me quedé Por esto A las puertas De pasar al segundo día Una pena Habría estado gracioso Al jugar el segundo día Aunque no me habría hecho gracia Lo que pasó Durante el segundo día Hubo un error en Magic Arena Y aunque el formato Era estándard Todo el fin de semana Se disputaba en estándard Cuando en el segundo día La gente se fue a inscribir Para jugar el segundo día Les permitían jugar Mazos de histórico Por error del programa Así que Se empezó a jugar ¿Vale? Se empezaron a jugar las rondas Y la gente que se dio cuenta Que les permitían jugar Un mazo de histórico Jugaron mazos de histórico Muchos de ellos Mientras que otros Estaban jugando mazos de estándard Así que tras 4 o 5 rondas O sea cuando había gente Que llevaba 5 o 6 rondas jugadas Tuvieron que reiniciar El torneo desde cero Como 3 o 4 horas Después de haber comenzado Dijeron Todo lo que habéis hecho hasta ahora No vale Reiniciamos el torneo Así que hubo un escándalo Ayer en redes Ya digo Últimamente todas las noticias Mira aquí está Debido a un error En la configuración del evento Estamos reseteando Reiniciando El día 2 del clasificatorio Los jugadores Recibirán premios O sea Aunque sus victorias Se las quitaban Y las derrotas también Les daban los premios De las recompensas Que hubiesen ganado Hasta ese momento Se los quedaban Así que bueno Una pequeña compensación Aún así Hicieron perder a la gente Horas de juego Horas de su tiempo Para A lo mejor gente Que iba con 5-0 5 victorias Que ya estaba acariciando Con los dedos El Pro Tour Porque había que conseguir El segundo día Otras 7 victorias Pues le quitaron todo Y tuvieron que empezar Desde cero otra vez Así que la gente Bueno Memes y de todo La gente no estaba Muy contenta La verdad es que ha sido Un fin de semana Muy muy ajetreado Entre el anuncio De que iban a quitar La Magic Pro League Y la Rivals League Que el año que viene Sería la última La última liga Que se iba a disputar Que volveríamos al Encuentro Signifique lo que Signifique eso Porque tampoco Lo han detalleado El fin de semana Un poco malo Sinceramente Un dominio Feroz De mazos De pacto Corrompido En histórico Tanto en la Rivals League Como en la Magic Pro League El standard Aburridísimo Estuve viendo algunas partidas Y me aburrí muchísimo Porque había muchísimos Mazos Ultimatum Sultai Vamos de control Y muchas veces eran Mirror Sultai Ultimatum Contra Sultai Ultimatum Es la cosa más aburrida De la historia No sé No ha salido bien Poca audiencia Pocos espectadores Viendo en directo La liga además Pero como todas las semanas Realmente Y luego encima Para colmo El tema del Qualifier Weekend Que es para todos los humanos Como nosotros Los ternales No los pros Sino los ternales Encima el segundo día Una debacle La gente estaba muy enfadada Muy mosqueada De hecho Al parecer Hubo gente que reportó Incluso algunos otros Bugs O errores Como que No les habían contado Victorias después Que se reseteaba la victoria Y les ponía derrota Y cosas así por el estilo Así que realmente El fin de semana Súper ajetreado Con mucha información Muchas noticias Pero ya os digo Mañana os tengo que contar Otra cosa Más importante Para los jugadores ternales Como nosotros Diversión a tope Yo creo que Magic Y Magic Arena Están en un momento Bastante bueno Hay cosas que no funcionan Y se las cargan Pues bueno Magic ha sido así siempre Siempre hemos tenido La frase famosa De el fin de Magic Magic no se va a acabar nunca Como sigamos así Magic no se va a acabar nunca Porque es un gran juego De base El juego que creo Richard Garfield Es muy buen juego Y luego la empresa Wizards of the Coast Aunque cometa Errores constantemente Errores graves Como los que hemos estado comentando ahora En el fondo En el fondo Sigue haciendo un buen trabajo Sigue siendo un juego interesante Divertido Y siempre están haciendo Intentando hacer cosas Haciéndolo Intentando hacer cosas novedosas Positivas para la comunidad A veces salen mal A veces salen bien Pero lo intentan Intentan sacarnos Yo creo que un poquito Más de dinero de la cuenta Pero bueno Magic siempre ha sido Un juego caro Y es una de sus virtudes Aunque sea también Uno de sus defectos Es una de sus virtudes Lo hace un juego De coleccionismo Un juego especial Único Y como te cuesta Tanto Magic Luego tiene más valor Eso también es algo Es algo útil Valioso ¿No? En otro sentido Bueno pues nada Espero que el vídeo Os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!